¿Qué es lo que más te gusta de amor y en las relaciones es que mientras más das, menos te quieren? Mientras menos das, más te buscan. Y si entraste a este video, seguramente es porque sientes que tu pareja no te ama, no te da el lugar que tú quisieras tener en su vida, no te da el tiempo que mereces. Y por eso quiero enseñarte algunos truquitos para hacer que esa persona sienta tu ausencia, te valore, te extrañe y quizás hasta se obsesione contigo. Bueno, perdón, perdón por reírme, porque esos son los títulos que encuentras en YouTube. ¿Cómo hacer que tu pareja se obsesione contigo? Que no te saque de tu mente. Y pues, como ya hablé en otros videos, esto no siempre funciona. Aunque lo que sí es muy efectivo es que cuando tú comienzas a apartarte de esa persona que no te valora, que no te respeta, que no te cuida, misteriosamente siempre vuelven. ¿Y qué pasa cuando vuelven? ¿Tú eres feliz? ¿Recuperas el amor de tu vida? No. Que tú eres feliz, eso es cierto, pero solo te dura unos días esa alegría, esa felicidad, porque en la mayoría de los casos esta persona siempre vuelve a ser la misma mierda de siempre. ¿Y por qué ocurre esto? Tengo una pequeña explicación. No te ama. ¿Y entonces por qué vuelve? Porque, como siempre digo, es el juego del ego. Solamente les llena saber que te tienen ahí. Y cuando tú te estás alejando, sienten como que, epa, epa, ¿qué pasa? Estoy perdiendo mi juguete. Estoy perdiendo a esta persona que tengo segura ahí. Entonces, te buscan, te piden perdón, te dicen que te aman, que no quieren perderte. Y justo esas son las palabras que tú necesitas oír para quedarte o para volver con esa persona. Te apuesto que a ti te ha pasado más de una vez esto. Te cansaste de sufrir, te cansaste de humillarte, te cansaste de pedir perdón por algo que no haces. Te cansaste de pedir que esa persona te dedique tiempo y no lo conseguiste. Entonces dijiste, ya no doy más, me voy a apartar de esta persona que siempre me miente, me engaña, se aprovecha. Y cuando te vas, vuelven a buscarte. Es que mientras más les ignoras, más le aplicas tu ausencia a estas personas, siempre vuelven a buscarte. Y te vuelvo a repetir, no es un tema de amor. Y puedes pasarte toda la vida entera con este juego, dándole y quitándole. Cuando le des, te van a ignorar, te van a hacer sufrir, te van a hacer sentir rechazado, rechazada. Y cuando te canses y quieras apartarte, van a volver misteriosamente. Van a sentir que te pierden y que te aman nuevamente. Eso no es vida, eso no es amor. Y qué pena que en YouTube haya muchos de estos videos que hablan sobre cómo llamar la atención de alguien para que se obsesione o piense en ti. Yo tengo un consejo mucho más importante. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener un amor verdadero? ¿O quieres seguir jugando al gato y al ratón? ¿Que te atrapan? ¿Que te tienen? ¿Que te sueltan? No es amor, mi querido amigo o amiga. Tú eres una persona que merece respeto y merece ser amado o amada de verdad. No en este juego de intereses. Porque esa persona que te busca y dice que te ama es porque tiene un interés. No quiere perderte. Eso es cierto. No quiere perderte. Pero no te ama. No te ama. Quien te ama nunca te descuida. Quien te ama nunca te lastima. Quien te ama no va a dejar que te vayas para recién buscarte y decir te amo, perdóname, mi amor. Y muchas personas no lo entienden. Yo también estuve en esa posición tratando de dejar a alguien que siempre me buscaba. Y cuando me buscaba yo me sentía contento, feliz y decía la recuperé. Luego pasaban unos días, semanas y nuevamente la misma mierda de siempre. Hasta que entendí que esa persona no me amaba y que yo era parte de su juego. Así que mi querido amigo o amiga, ¿cuánto tiempo más vas a seguir jugando a eso? A que te dejen ir, a que te pierdan, a que te recuperan. Eso no es amor. Me encantaría que tomes una decisión en tu vida. ¿Cuánto tiempo más perder con ese tipo de personas que no saben amar o que simplemente no te aman? Y que lo que están haciendo es aprovechándose de ti. No te dejes, no les regales tu vida a alguien que no vale la pena. Y como en todos mis videos te vuelvo a repetir, tú eres una persona importante. Alguien maravilloso. Alguien que merece ser feliz en el amor. Que merece tener una persona que te cuide. Que tenga miedo de perderte. Que te valore. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.